Más de un millón de niños y adolescentes entre 4 y 17 años de edad están fuera del sistema educativo en Honduras. De ellos, más de 500 mil es por razones socioeconómicas, como la pobreza, alertó la Asociación para una Sociedad Más Justa. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, exigió a los que administran el Congreso Nacional no seguir engavetando los proyectos o iniciativas que presentan los diputados de su partido. La resolución de la Asamblea General que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas ha cosechado un total de 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se abstuvieron. Honduras votó a favor. Debido al aumento del cobro de extorsión que cometen grupos antisociales a los conductores, esta mañana, miembros de la Policía Militar del Orden Público intervinieron las rutas de transporte que se ubican en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa. El presidente de la ADECABA, Adalid Iria, sugirió al gobierno apostarle a la producción nacional, sobre todo en granos básicos y hortalizas, para no depender de la importación de maíz, arroz y frijol. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, César Brandt, enfatizó que es fundamental invertir en proyectos de infraestructura para crear empleos. El Ejército de Nicaragua informó que interceptó una embarcación con bandera hondureña, la tercera en los últimos días, por realizar pesca ilegal en aguas jurisdiccionales nicaragüenses y retuvo a sus dos tripulantes, entre ellos un menor. El diputado del Partido Nacional de Honduras, Daniel Discoa, señaló que instalar las mesas ciudadanas es expandir una agenda socialista e ir creando una antesala para la Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo de docentes hondureños ha mostrado total rechazo a las reformas a la Ley del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, y advierten de planes de reelección de la actual dirigencia. Las autoridades de Honduras incautaron en el Caribe alrededor de 200 kilos de supuesta cocaína, informó el secretario de Defensa del país centroamericano José Manuel Zelaya. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.